Y bien, en esta ocasión me acompaña Adherlín Rodríguez. Adherlín, tuviste un gran inicio de temporada, se te vio muy entusiasmado vistiendo la camiseta de Leones del Escogido, de hecho desde las prácticas. Pero bueno, lamentablemente recibes un pelotazo en ese tercer juego ante las Estrellas Orientales y queremos saber cómo ha sido el proceso de recuperación exactamente. Saludos, Michelle. Como tú dices, estaba bien emocionado. Gracias a Dios el equipo ha empezado con buen pie. Recibió el pelotazo, pero gracias a Dios todo salió bien. No tuve ninguna fractura. Bueno, la situación de Adherlín, bueno, él sufre de una conmoción cerebral debido al impacto por la recta que lo golpeó en la cara. Entonces, más que nada es más como precaución. Él tuvo una serie de síntomas que se resumieron rápido, pero por la intensidad de los síntomas decidimos irnos con precaución y prácticamente él ahorita está sintomático, ya no tiene síntomas, pero estamos haciendo una serie de ejercicios de alta intensidad para ver si sus síntomas regresan. Ya los doctores lo evaluaron, ellos aprobaron que él empezara con la actividad física y si en la siguiente semana, a partir del domingo, le está bien, simplemente se le daría de alta para que regrese nuevamente a la actividad deportiva. Pero hay que darle de alta. ¿Ya hay ansias por volver al juego? Seguro, seguro. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia con Leones del Escogido? ¿Una nueva organización para ti en la Liga Dominicana de Béisbol? Hasta ahora muy bien, gracias a Dios. Tú sabes, lo muy importante es que estamos ganando, que obviamente cuando se está ganando se está bien, el trato ha sido muy bueno y hasta ahora todo bien, gracias a Dios. Estuviste este año en Ligas Menores. ¿Qué tanto crees que te puede ayudar este béisbol para por supuesto ir al verano con mayor experiencia? Claro, claro. Esto es una buena liga. Estuve con los padres de San Diego y cada vez que tú puedes utilizar esta liga para aprenderla, que hay muchos veteranos, que tú puedas aprender de ellos y creo que puede ser de mi beneficio. Muchísimas gracias a Derlín y por supuesto que te mejores rápido. Gracias a ti. Gracias. Gracias.